Este segmento que definitivamente nos encanta y hoy lo inauguramos con una pequeñita hermosa y con una terapia que nos fascina. Jonathan, otra vez, ahora sí, empecemos porque la bebé ya va directo al agua. Bien, bueno... ¿Cómo empieza? Muy buenos días. Para empezar, el día de hoy con Valentina vamos a hacer un pequeño calentamiento. Ok. Siempre empezamos con calentamiento a nivel sensorial porque hay que empezar a activar la parte sensorial y la parte motriz del más pequeñito del hogar. Muy bien. Eso es muy importante que en casita también tome en cuenta. Hay veces que ingresan en directo algún tipo de textura, en directo al agua y los pequeños se asustan. Y esa no es la idea. Perfecto. Sino que vayan tomando gusto a la actividad que ellos están realizando. Entonces, iniciemos. Bien. Entonces, aquí el día de hoy me va a acompañar mi compañera Carolina, estimuladora temprana, y vamos a proceder al calentamiento acá. Perfecto, Caro. Entonces, cuéntanos cómo iniciamos. O bueno, nos va contando Jonathan mientras tú lo vas haciendo. Ya, vamos a pasar en una textura el día de hoy un poco rugosa. Ok. Por toda la parte de su cuerpecito. Empezando primero por la planta de los pies, que es por donde más receptores informativos va a tener el bebé, en este caso. Ok, perfecto. ¿Y esto lo podemos realizar en casa o es importante que alguien con experiencia lo haga o nosotros como mamá, como papá, lo podemos hacer? Lo pueden realizar en la casa también. Ok. Es muy importante que lo puedan realizar con cualquier tipo de textura. Mientras más discriminación de textura le pueden hacer en casa, es mucho mejor. ¿A qué les ayuda sentir texturas diferentes? Porque van a activar mucho más los musculitos de su cuerpo, van a tener una mejor senso percepción, van a reconocer cada partecita de su cuerpo. Ahorita, a los dos meses y medio, empiezan recién a quererse conocer las manitos, ¿sí? Entonces, por donde más estímulos vamos a mandar. Perfecto. ¿A partir de qué edad podemos empezar con esto? Desde recién nacidos. Por la estimulación acuática empezamos desde los 15 días hasta los 3 años realizamos nosotros en Baby's Plus, que es nuestro centro. Perfecto. Y podemos ya iniciar con Valentina, es verdad, con Vale ya directo al chapuzón. Nosotros le vamos a colocar en este momento una boya a nivel del cuento. Perfecto. Esta boya es totalmente terapéutica, no le va a causar ningún tipo de daño, al contrario, le va a ayudar mucho a fortalecer su cuerpito. A los dos meses y medio ya empezamos a tener mayor control de su cabecita, su cuédito ya tiene que estar mucho más fuerte. Entonces, igual, siempre empezamos mandando un poquito, calentando sus piecitos para no ingresar de golpe, ¿no? Para que no sienta el shock. Exacto. Perfecto. Entonces, ahí estamos con Valentina, que está iniciando este proceso de entrar al agua. Y cuéntanos en qué les ayuda esta estimulación acuática, cuál es la diferencia de cualquier otra estimulación. La estimulación acuática, no solo vamos a estar realizando diferentes tipos de actividades auditivas, visuales, sino que también Valentina va a tonificar todo su cuerpo, va a fortalecer cada músculo de su cuerpo. Perfecto. Entonces, tenemos los beneficios de la estimulación acuática, que va a ser mucho más independiente también. Mientras más pequeñitos sean, mejor va a ser la adaptación al agua. Ok. Y esto también puede ser desde un mes de... Desde los 15 días ingresan... ¿15 días? Ajá, desde los 15 días y hasta los 3 años que les explicaban. Y se debe relajar, se debe relajar mucho. Y aparte debe llegar tan cansada a casa que debe querer dormir, ¿no? Eso también es una ayuda, porque obviamente a esta edad sí duerme muchísimo, pero aún más cuando ya empiezan con esta clase de estimulación. Incluso les va a aumentar mucho más el apetito, van a mejorar mucho la parte de la digestión, ¿sí? Como tú decías, ya empiezan a mejorar la etapa del sueño. Hay bebitos que no descansan sus horas. ¿Por qué yo no supe esto cuando mi hija era chiquita y no me dejaba dormir, señor? Que entonces me hubiese evitado tantas malas noches. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse aquí en el agua? O sea, ¿cuánto tiempo es su... Lo recomendable es una sesión de entre 30 a 45 minutos cuando son ellos pequeñitos. Pero vamos tomando el tiempo de ellos que vayan aceptando al agua. Puede ser que la primera vez acepten unos 15 minutitos, unos 20 minutitos e ir avanzando. Perfecto. Aquí hay un mosquito que, Dios mío, tanto está que nos vuela por todo lado. Y este movimiento también de manos y piernas le ayuda un montón, ¿no? Sí, son movimientos libres. Nos manejaban mucho por los movimientos libres, movimientos activos. ¡Está feliz! Ella empieza a tonificar mucho. Ahorita vamos a realizar una actividad con una actividad visual para que vean que ya empieza ella también a seguir. Eso es lo importante. A los dos mesesitos y medio ella ya puede empezar a seguir diferentes ofetos. ¿Sí? Ya tiene mejora mucho la parte de la visión. Dos mesesitos y medio tenemos que ya le vamos a explicar cómo lo vamos a realizar la actividad. Nosotros, bueno, al menos yo he visto mucho en redes sociales esta clase de bollitas, pero mucha gente comenta que le puede afectar al bebé, que le puede doler el cuellito. ¿Qué es lo que sucede? Yo la veo en realidad bastante tranquila, está súper cómoda y está súper feliz. Así que parece que molestia no tiene ni un poquito. No, no, al contrario, como te explicaba, le ayuda mucho a fortalecer su cuerpito, ¿sí? La boya en el cuedo le va a dar a Eda mucha más seguridad, ¿sí? Va a tonificar mejor y se siente más que todo libre. Eda viene del vientre de la madre que estaba en un medio acuático y ahora ella va a estar mucho mejor. Se siente totalmente como empieza a recordar. Como pesa en su agua. Y está feliz, está perfecta, está feliz. La podemos ver cómo disfruta, cómo mueve sus bracitos, cómo mueve sus piernitas. Y ustedes no la pueden escuchar, pero está conversando, ella está hablando, ella seguro está cantando, disfrutando al máximo. Miren cómo mueve sus piernitas, que en realidad me encantó esto de estimulación acuática. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo, me parece maravilloso porque, como decimos, seguramente ella está recordando cuando estuvo en su vientre. Y claro, ella vuelve a tener tal vez esa sensación de agua caliente, esa sensación de libertad también de poder hacer todo lo que quiera. Incluso cuando estuvieron en el vientre de la madre, si la bebita se movió mucho dentro de su pancita, vamos a ver acá también cuál fue la reacción. O sí, hay veces que se quedan dormidos también en el agua, se relajan demasiado cuando tienen un mesecito, dos mesecitos y se quedan totalmente dormidos aquí. Si algún niño tiene alguna discapacidad, ¿es posible también realizar esta estimulación? Claro que sí, nos ayuda mucho para niños que tienen problemas neurológicos, parálisis cerebral, niños también con autismo, ¿sí? Entonces nos va a ayudar muchísimo. Tenemos diferentes tipos de boya, perdón, un ratito. ¿Esta boya es? Para los más grandecitos, ya empezamos a colocar esta boya. Ok. Entonces también nos ayuda mucho para los niños que tienen displasia de cadera. Y por lo general, ahora bebitos con displasia de cadera, colocamos esta boya y tenemos la piscina más grandecita donde ya realizamos movimientos de acuerdo a la necesidad del bebé. Perfecto. La semana que viene vamos a tratar un poco más abierto este tema, así que si usted tiene alguna pregunta, nosotros como siempre estamos totalmente abiertos para que nos las haga por medio de las redes sociales. ¿Qué es lo que estaba haciendo Caro en este momento? Una actividad de seguimiento visual, ¿sí? Siempre debemos trabajar mucho en casita el seguimiento visual. ¿Por qué? Porque si no se empieza a producir lo que es un ojito vago en los más pequeñitos o un extravismo también se puede empezar a formar. Entonces es muy importante que empiecen a hacer seguimientos visuales, fijación y cómo es. También trabajamos con diferentes tipos de sonidos para lograr una buena discriminación auditiva. Hay veces, no sé si en casita a los papitos les ha pasado que sonó por ahí algo muy fuerte, se cayó, rompieron un vidrio y los bebitos se asustaron. Se asustan. Entonces tenemos que lograr que ellos vayan ya realizando una buena adaptación al medio. Adaptando su oído. Ajá, donde ellos se encuentran y que va a haber sonidos fuertes y sonidos más suaves. Perfecto. Eso es lo muy importante. Muchísimas gracias, Jonathan. Hablamos el día de hoy sobre la estimulación acuática. Miren qué hermosa, miren qué feliz está. Yo creo que eso es maravilloso porque ellos deben sentir esa libertad. Nosotros por lo general los estamos cargando o están acostados y nos sienten la libertad que ella está sintiendo en este momento. Así que creo que esta estimulación es maravillosa. Si tiene la oportunidad de que su pequeño, de que su pequeña lo haga definitivamente, es increíble. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, claro. A la mamita también de Valentina. Para calentar la limpieza del agua. Bueno, en nuestro centro nosotros utilizamos un sistema de ozono. Ok. Porque siempre es muy preocupante esa parte de la salud de los más pequeñitos del hogar. Entonces que ellos se sientan tranquilos. Y nosotros en Baby's Play trabajamos con las más altas higiene y seguridad. Perfecto. La más alta calidad ahí. Ahí está. Entonces no tiene ninguna duda, el agua siempre va a estar limpia para su pequeñito. Obviamente en la temperatura perfecta. Así que bueno, felices nosotros de poder ver a Valentina nadando como pez en el agua. Nosotros nos vamos hacia la cocina, pero nosotros nos vamos a quedar aquí la siguiente semana. Vamos a tener un poquito más sobre este tema, tal vez con unos niños un poquito más grandes. Más adelante lo vamos a conocer. Mi gordito.